Si, ¿o qué modo hago? Si, ¿o qué? Si, ¿o qué? Si, ¿o qué? Si, ¿o qué? ¿Cómo estamos, hermanazo? Bienvenido, bienvenido, papu Si, ¿o qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegar al pase a nivel 14 No sé si es fácil o cuánto vamos a tardar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el patrón? El patrón dijo que iba a poner... Voy a poner reto el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la zona, vamos a la zona Buenas noches a todos, Marco Antonio, ¿cómo estamos? Bienvenidos a los que están llegando chicos Buenas noches a todos 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 Muy pocos Buenas noches a todos 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 Y saben otra cosa Buenas noches a todos 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 Buenas a todos Buenas noches 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 a todos Gracias por ver el video. 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 Ok. Ok. Gracias. 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 Buenas noches. Buenos días. Buenas noches. Bienvenido. Mucho maestro. Pero solamente hay un director acá. Y se llama. Se habla. Gamer Airdrop has been delivered se me da el exito si, asi es Juli se me da el exito si, así es Juli Tenia tiempo sin rucharse a lo loco tengo una cuidarme que pa ganar partida no cuando me cuido pa ganar partida lo que hago es cagarle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dialog! ¡Suscríbete! ¡Es una vez la aparición de repente no! Segunda vez que me apareces de repente amigo No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno 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 Lo comió la zona Bueno, bueno Bueno, bueno GG papi Vamos Bueno, bueno Se pudo Vamos a agarrar la cala 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 de 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 la cal si esta pegando muy duro si te esta mandando a mimir no se la verdad pero si siento que me esta dando menos hitmark esta esta pegando cuando se eje cuando se, cuando, pum, ahi, pam, ahi quedo si a veces me ha tocado dar dos tiros pero creo que porque le he pegado muy lejos y no le he dado de lleno pero todos los disparos que veo yo estoy viendo casi mi mira ya bebe si no voy a dormir tranquila, no te preocupes no puedo le pedir no puedo le pedir air drop incoming voy a pelear a media La Thai Crash Voy a esperar que gané esta, que bonita Gané la anterior a esta Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta. Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta. Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta. Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta. Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta. Airdrop incoming. Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta. Voy a esperar que gané esta, que gané esta, que gané esta, que gané esta. Voy a esperar que gané esta, que gané esta , que gané cette, que gané este. Voy a esperar que gané esta, que gané esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! Apareció otro arriba de la piedra ¡Bueno, bueno! Sí, está buena la TIE, familia, está buena Creo que una TIE 25 en BR equivale a una Jack 12 ¡Qué cochino! ¡Uy sí! La TIE está muy rota, ¿vieron eso? ¿Cuáles son las accesorios de esa TIE? ¡Pega duro, pelado! ¡Uy sí, está muy buena! Ahora, de lo que yo me recuerde Tenía una TIE Que era tipo legendaria ¡Ahí la tienen, familia! ¡Ahí la tienen! ¡Ahí la tienen! ¡Ahí la tiene! ¡Qué caldo! ¡���amos! A ver qué está haciendo Chari. A ver qué está haciendo Chari. Salimare está en directo, familia. Gracias, bro. Yo estoy en el día. Luego de Naida, Eiler Rodríguez. De nada, hermano. ¿Acá de prender directo? ¿Cómo es tan tarde? Es tarde. No, hombre. ¿Ese es serio? No, hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 que nunca se lo olvide chicos unos pro player le pusieron ganas 1 2 3 4 y fue una vez aquí el clan rg adiós mire todo un clan ahi que cosa tan bella eso pro player e tantandandandandandandandandandandandandandandandandandandanda la angel anda perverita andas con la escarabota floja miren señores esto no lo intenten en casa de verdad que esto es algo muy peligroso no intenten esto en casa que lo que voy a hacer es pegriloso muy pegriloso esto y 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 que pegue un poco más lejos y va a pegar más duro olvide olvídate de la m4 que ya no está matando vamos a pasarle nuevamente la tabla de familia para que le vola y patrón está por ahí nombre patrón vamos a ponerle reto hoy a la vida y yo vine con todas las ganas de ganar reto y ya ha ganado dos ajá ajá ahí vamos a pasarle esto chicos vengan sáquenle captura de nuevo escuchen pueden mejorarla si quieren lo que pasa es que yo le puse munición y le puse la mira pero si ustedes quieren le pueden quitar esa boca de cañón y le pueden poner una boca de cañón para que disparen más lejos y tenga un poco menos de precisión pero a mí me gusta así porque como yo estoy manco disparando de lejos yo necesito mucha precisión y con el potencial es para pelear a media distancia más que todo entonces ahí la tienen ahí la tienen esta rota familia rotisima rotisima desaparece a la gente los desaparece los hace nada vamos a ver este es michael creo aló hola michael eres tu si que paso vas a hacer directo no y tu hermano no pa donde esta donde esta ajá estaba en llamada bro una gg mas milestar pero fidel la puedo hacer en dúo este es un él es streamer también un pequeñín dime pero él no esta en directo ahorita no si mi mamá tuviera el teléfono como si tuviera en directo no fuera tenido el teléfono por qué pues si mi mamá tuviera en directo no yo no yo no tuviera el teléfono ah claro claro a que no vas a directo hoy no ya mira mira me van a dar mil estrellas si ganamos la partida ajá así que dale con todo ok de una ok mira yo vengo ganando dos he ganado dos solo versus quack así que contigo nombre de ese es más fácil lo digo porque entre dos es más fácil ya lo puse nervioso ya lo puse nervioso ya lo puse nervioso vamos 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 a ver otro cuantos seguidores lleva Michael con con cuando lleva 1300 1300 bueno 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 poco a poco todavía no te han activado las estrellas ya pronto eso la activa eso va a llegar un momentito ahí un día y la activa para que te empuje estrellota para que te compres los chiclos y los caramelo y mi te recomiendo la tyn 35 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 36 No me gusta la TIE ¿Te gusta? No, no me gusta No, pero es que esta Esta demasiado rota Ya no es la N4, es la TIE Tu vas a agarrar la N4 y ya te van a reventar con eso Si, esta muy buena Si, tu hermano la tiene Yo la he visto ¿Que es la escuela de pasar? Vamos para Zapra, de acuerdo ¿Como dices tu? La TAI es la TIE 25 Si, si, TIE 25 Vamos por esa GG, vamos, vamos Vienen 300 Tengo arma Tengo arma Nooo, salta Nooo, salta Nooo, salta Nooo ¿Te fuiste? Si No, le fuiste a disparar con la RPD Saca Yo no tengo arma No, pero de la avenida tenes que caer donde estaba yo para darte arma No, pero de la avenida tenes que caer donde estaba yo para darte arma Saca Técnica Música Que немного ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ese es un plato que te hicieron! ¡Te llegó un chapa! ¡Te llegó un chapa! ¡Ay! Un abulador aquí! ¡Me quedé sin bala! ¡Me quedé sin bala! ¡Pero cágele! ¡Cágele! Mira, tú no puedes esperar que me mate. Tú vienes en el chope, pero tú tienes que cágerle de una vez. O sea, yo... Me están matando porque me quedé sin bala. Y tú como estás jugando ahorita, cuando estás en directo también lo haces. ¡Había un franco también! ¡No! ¡Qué franco! Está ese equipo nada más ahí. Tiene potencial. ¿Dónde está? No sé, ¿eh? Porque tenía que caerle de una vez. Ese es el problema, ¿no? Está atrás tuyo. Está atrás tuyo. No leesle espalda a los jugadores. Está atrás tuyo. Está atrás tuyo a tu izquierda. ¡Uy! Gancho, 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 gancho. Cuéntate ahí. Eso. Cuidado. Trata de rucharle al que está en la altura. Voy cayendo contigo otra vez. Rucharle al que está en la altura. Que te van a caer a ti los que están acá arriba. Rucharle al que te está disparando de arriba. No, pero son dos. Sí, pero rucharle al potencial porque te van a caer los que están acá abajo. ¿Me entiendes? Te van a caer los que vienen conmigo. Voy a caer la pistola. No. No, no. Ya, ya, voy. ¿Cómo? Bueno. No, no. No, no. a mi caja este es mi armamento viene a escura ¿cura? ¿qué placa? ¿me utiliza? ¡vamos! hay una entrada a zona con patineta míralo, míralo, trae mi hay uno allá también, allá ese es el que está en patineta también, escúrtelo se va, se va, se va ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¿con quién juega? hola Carlos, oro, pereza ¿cómo estamos? bienvenido buenas noches chicos ya que tenemos un reto ahí del patrón y estamos tratando de ganar la partida ¿tienes placa azul? una para que me regale ya bueno vamos a sacar vamos a zonar vamos a zonar es que estamos muy muy lejos de zonar no tengo patineta la carrera me la pusieron la carrera me la mejoraron ¿oíste? la hd6 que está buco guiada ¿no? señor lalino ¿qué dice el Carlos Barbera? ¿cómo estás mi hermano? pues sí Michael que te gusta cuando estás jugando en dubito tienes que mantenerte junto junto tú no puedes permitir nunca que maten a tu compañero nunca más tú tienes que ver cuando llego con tu hermano tu hermano ruchea como yo ruche a los locos ¿me entiendes? cuando llego con tu hermano es al revés tu hermano es que se ruchea como loca y yo voy y ando atrás de él pero yo es diferente yo estoy atrás de él la cara de ti lo ando reviviendo pero a veces no lo revivo no hace falta espera que los debaten mi tema aquí viene una escuadra arriba ahí viene viene me curo me curo por la derecha ¿qué es? bueno tiene uno arriba todavía pide la placa mátalo sí mata 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 uno por lo menos mata uno mata uno más para que no porque hay uno con franco sí michael porque tú tienes que salir te estoy explicando tú no puedes que yo salga solo porque tienes que matar a los dos por la espalda tú lo vas a matar yo le voy a caer arriba yo lo voy a molestar te voy a hacer que baje acá el franco cuidado que te va uno por izquierda me ha tratado de arriba ahí viene bueno bueno la había dejado tocar que no va a matar que no va a matar que no va a matar cuidado hay uno por acá por la derecha gente yo creo que este no existe no existe no existe ¿Cuál es lo que puedes ver detrás de todas estas piedras? Todas estas piedras es un buen cover Para todos estos camperos Hay gente por allá, mira Cuidado con la espalda Cuidado con la espalda Cuidado con la espalda Mira ese ataque Viene un potenciado aquí Hay otro allá Vamos Vente, vente, vente Ah, estamos aquí arriba esta piedra Rúchale con el ninja Vente, vente Vente, vente Cuidado, cuidado Mira que raza No te pasa nada así Tira uno Vean duro Sí No, no, no Queda uno, Ruchele, 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 que me estoy curando Ahí está, ahí está, ahí está, se va a morir Quedan dos Quedan dos, cuidado Queda uno, anda Ruchele, que el otro lo está arribado Está atrás de la caja, Ruchele, Ruchele, que yo me tengo que tirar Está atrás de la caja Eso No, hombre, Michael es muy cagado Tengo que, Ruchele, Ruchele No, hombre, Michael, tienes que ruchele una vez, pues Cuando yo te digo Gigi sota, familia Buena, Michael, buena Michael, tienes que hacer mi caso, pues Si yo te digo ruchele, tú vas, bum Le ruches, pues Yo sé que eres cagado Ya me di cuenta que eres cagado Yo no te voy a decir Ruchele, si sé que hay tres ahí metidos ¿No viste que yo derribé dos? No, hombre, patrón Gracias por esas mil estrellotas No, hombre, se le quiere mucho, patrón Se cumplió el reto, se cumplió, papá Ahora sí, vamos a regalarle otra partida a los seguidores Vamos a regalarle otra partida a los seguidores Vamos a regalarle otra partida Vamos a regalarle otra partida a los seguidores A ver, tú juegas más composición y eso Y no los cambies No cambies a jugar como jugamos nosotros Nosotros somos locos No nos interesa perder Tu hermano y yo somos así Pero juegas de tu manera Que de tu manera como tú juegas No vas a perder tantas partidas Pero a veces Escucha, Michael A veces tienes que ver las jugadas Si el tipo ya está derribado Tú tienes que derrucharle, mi niño Para que no cure el otro No sabía que estaba derribado Claro, pero si yo soy tu compañero Y estoy diciendo Dale, dale, que está derribado Sin pensarlo dos veces Yo no lo hice porque yo tenía la La silencio No estaba presionado Cumplí el reto Claro que sí Claro que sí Qué carrito Sí, sí, sí Me va con los carritos Es que me deja morir Si va Si estuviera al lado mío Fue ahí tenés Me hubiéramos matándolo Ya, la importación de fue Que te dejaste las milestres Ya, ahora sí Te puedes morir No importa Ya, cuando vaya Ya, para allá te invito el pollo Para que invite el pollo Lo ni le diga Ajá, escuché el Michael Para que invite el pollo Es el Michael GG y 200 estrellas Ay, ay, ay Vamos, patrón Vamos, que se viene Tres Cuidado Cuidado Michael Te cae uno Vamos, que se viene Un cargador ampliado dorado A ver, déjamelo lanzar cohetes A ver, déjamelo lanzar cohetes Déjamelo, regálame Michael GG Sí, el Michael va a ser bueno Esto es lo que necesito, Michael Vamos a quitar De qué lado necesito Mira, mira, ya subió a alguien pechote No, ese vino, vino por placa Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Michael, voy a arrichar con todo Así que no me dejes morir Cuando me lanzes el chopper Te lanzas tú también Pero primero ve a dónde te vas a lanzar Pero yo no tengo arma ¿Cómo que no tienes arma? Tengo una yato Y una Bueno, revintas con una yato Y una poco Pero sin balas Cuidado atrás tuyo Cuidado atrás tuyo Cuidado atrás tuyo Pero bajate Ojalá tenga el copo Ojalá tenga el copo ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Me sabía que no te había visto, ¿cierto? Tuve de nada, ese no me vio ¿Qué se siente? Estaba campeando y recibí un cohete en medio de la frente Te siento mal Yo me sentiría mal Por la derecha Cuidado por la derecha ¡Nooo! ¡No, Michael! ¡No, Michael! ¡Vale! ¡Vale! Vale. Te toca salvarnos ahora. ¡Ajá! ¿Dónde que... ni un agua no lo pegue? Veint-te segundos para mi placa. ¡Ya pegue! ¡Vale! 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 Mira, tenemos... ¡Mira! Eh... ¡Si ganamos esta! Se amarnos 3. Si ¿Cuánto? Lo siento No, lo siento Que tranza, ya vine Que tranza, ya vine Que hice DiegoRT, como estamos hermano, bienvenido Te vas a hacer esto Cuando pueda ¿Qué? ¡Mamá! Mira, arriba tuyo, atrás tuyo Atrás tuyo, está uno Es un bolsito creo No, estaba aquí en el techo Andare Allá va Corre, corre, vente en el carro Si no lo alcanzan En el carro No, son dos Va corriendo, va corriendo Va corriendo, va corriendo Porque está recuperando Que la que matan No No, te cago, va corriendo allá lejos No, hombre, no Allá va, miren, por la carretera Para los dos Para los dos Ya, devuélvete, busca un carro Busca un carro, busca un carro Busca un carro El otro A El otro A por donde marca Por allá, mira, por la mejora Ah, por la mejora Ah, por la mejora Ya Busca un carro, ah lo veo, lo veo, lo veo Es que yo no voy siguiendo al tipo Michael Yo voy por acá Porque voy a salir de zona Por eso te busco un carro Para que me pase buscando Ah, bueno, allá hay uno Pero creo que se lo va a llevar a él ¡Ah! ¡Ojito! ¿Quién se lanzó ahí? ¿Tú, tú? ¿Dónde? ¡Adiós! 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 ¡Estamos en la montaña! ¡Adiós! ¡Los, los, los! Vamos a ir a la montaña ¿Sabes para qué es eso? Si quieren venir a revivir el brother No hay carro Por lo menos nada cerca Son aferrados Vinieron del otro planeta para venir a revivir esto y no importa, todo correr y correr y correr Están arriba de esta casa Pero aunque se la pegaste en otro ángulo Mira, aquí hay un cargador dorado, ampliado Agárralo No hay una mira por ahí, si hay una mira Mira, mira Mira Bueno Creo que diría, voy a agarrar esta moto Carlos, lo que hay aquí, no sé Voy a agarrar la moto otra vez Ok Tienes gente Agarra el carro que nos vamos a moto Si, si te busco, te busco, te busco Te pasas buscando en el kilómetro Viene gente conmigo Me vienen disparando, pero el motor está rápido en la moto Ya está en la moto Quiero ir a la moto Ropo Viene gente conmigo El motor está en la moto ¡Aquí! 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 ¡Cuidado, Michael! ¡Sondo! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para ver con esto! ¡Vamos entonces! ¡Oh, familia! ¡Vieron ese aquí! ¡Muy una magia con bravitud eso, marico de película! ¡Oh, familia! Empezamos a hacer magia de nuevo con el potenciado. ¡Oh, qué loco! ¿Nos mataste? Sí. Vente, Michael, que ven en la zona y esa zona... ¡Qué pegado! ¡Uy, familia! Empezamos a hacer magia de nuevo con el potenciado, familia. ¡Qué loco! ¿La maquita puede ver el recuerdo? Sí. ¿Ah? La maquita fue rico. Bueno, le pegué a la moto y la moto va rápido. Y tú sabes que la CMR no es un cohete teledirigido. Si tú no apuntas bien, pues no le va a pegar. Hay que calcular con tiempo. No sé si le sacaron click. No sé si le sacaron click. ¡Oh, Dios no! ¡No! 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 ¡No, Dios no! ¡No! 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 hasta cuando se agarre y sobró de ok patinada donde entrando a la zona y está aquí cerca si lo que pasa es que yo antes jugaba mucho con algo así escopeta y mentira su fusil o fusil de asalto con con acmr ahora 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 como que cuidado cuidado vente 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 ya saben que donde estamos ya saben vente no pasa nada no pasa nada mira el pp salio una otra vamos a ver donde estamos esta una squadra aqui porque no le has disparado michael no vete vete con patineta vete tu con la patineta vete vete con la patineta atrás vete con la patina Si, porque no se que hiciste tu ahi Viste que a veces manqueas unas partidas Tan feamente No entiendo que hacia ahi atrás de eso No se que hiciste ahi Osea, la manqueaste muy duro No disparaste No entiendo que querías hacer Fue a disparar ayer No, fue a disparar ayer Y el troncito me llegó Ya, pero te que echar plomo Si te estoy diciendo sal, 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 sal Mira, acuérdate de esto El potencial esta bulleado Y yo se usarlo Para que ellos me maten con el potencial Tienen que darme mucho tiro Yo hasta le pego sin placa con el potencial Tienes que salir a aprovechar que mientras ellos me disparan a mi Tan, tan, tan Tu aprovechas de reventarlo Tuvo buena, tuvo buena Ánimo a Michael No, le estoy enseñando Eres bueno pues Es bueno Pero tienes que aprender Le falta el trato de aprender muchas cosas Como no va a disparar ahi Ahi tienes que disparar Si, si, si Si, si Lo que me da risa es que se puso de acuerdo a todo el lobby Para venirme a matar No vieron Tiene una escuadra del frente Una escuadra de atrás Y ninguno se disparaba ¿Cuánto tiempo tiene cuando el niño como nueve meses ya va? Yo dije que la M4 ya si pega, si pega Pero no es la, no es el metal Y hay varias armas que pegan duro La Oden pega muy duro La TIE 25 pega muy duro Y la TIE 25 También está pegando duro Son varias armas que pegan duro Y la gente Voy para la torre Voy para la torre ¡Como! hay una forma de atacar hay que llegar, hay potenciado hay que ir ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Hoy! Casi te muerto Casi Estaba junto Todo se cae La Odin la mejor revienta Si la Odin esta reventando Si, si te ha reventado ¿Y tienes la Odin? ¿En la casa? Sí Te la saco y te la presto ¿Es la mítica o algo? ¿O es la normal? No, es la de los pobres Ah, es la de los pobres Yo también tengo la de los pobres Un momento Ahí está hecho a piruas, no hay un pobres No hay un pobres No hay que palucer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok No tengo arma 48 de daño la Ode Si, la Ode para mí es la mejor De asalto Pero la TIE para media distancia Para mí, que me gusta mucho Me está gustando mucho pelear a media Me está ayudando Demasiado la TIE Vente para acá en carro ¿Tienes gente? ¿Tienes gente allá? No ¿Tienes gente? No ¿Cómo me diste que no tenías look? Voy contigo ¿Quién me pregunta? Vamos para aquí Vamos para la caja ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes ligeras? ¿Tienes ligeras? ¿Tienes ligeras? Hoy la solté toda también Véganame Toma Esos deseos de ti Quiero hacerte mía Quiero hacerte el amor Oh Oh Y hoy ¿Esto qué está pasando? Pues a momento Lo quiero Señores ¿Están viendo esto que acaba de agarrar? Esto se va a llamar Rompecoco ¿Qué? ¿Vamos? ¿Te la pones en el choque? ¿La agarraste? Cañón dorado La escopeta Siempre me preguntaba ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente cuando uno ama? ¿Alguien no lo puede tener? ¿Esos deseos de ti? No, no, espera, espera, espera No, no, espera, no, déjala No, 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 no No, no, no No, no, no Mirá que si Que si ganado Van a enviar unas estrellitas Uy, este chopper está Capé griloso Viene un chopper a traer a nosotros ¿Viste? No, me botó, me botó el chopper Sí, ahí lo va a hacer ¡Suscríbete al canal! Viene uno bajando la montaña ¿Hay otro? No sé No, no hay otro Ahora vámonos a senda Ahora vámonos a senda Habla perrillo ¿Qué pasó Castro? ¿Todo bien hermano? Yo con estas dos armas Voy a reventar Uff Ese es de droga Si Se tiene Esa es M4 creo Una M4 La gente no se aguacó más nada No se aguacó más nada No se aguacó más nada Créate una OEM Para que tú veas que vas a reventar con la OEM De verdad no No se aguacó más No se aguacó más nada No se aguacó más nada Por allá en graja Tienen Drone Las niñas Son puras niñas Puras niñas Uff ¿Será que le hacen algo a la potencia de nuevo? Eh... No creo Si le hacen algo Si le hacen algo Creo que deberían quitarle ese bug que tiene Rafucho Se lanzó un Son jugadores allá atrás vente vente Ahí tenemos jugadores aquí atrás vente Vamos a matar a estos jugadores aquí atrás primero No Entiendo Seguimos No 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 5 en 1 minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira. Se bajó el maipio. Se bajó el maipio. Está en la casita. Está en la montaña. voy a bajar uno lo reventé uno atrás vamos en sándwich, voy para la casa ya corte a uno veinte, 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 veinte que tienes una escuadra por la espalda explota el camión, explota el camión ya corto ya corto ya corto ya corto ya corto como lo he comprado No, por aquí hay uno con pistola El chopper, el chopper, el chopper El chopper es la familia de esta Tenemos que ir a zona Tenemos un carro allá, ¿lo viste? Vamos para ese carro Uy, la chame Uy, está pegando muy rico y ahí no se salva nadie Está bien Sí Están uno acá, en la tirolesa ¿Vieron? No, 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 no Entendido ¿Vieron en la carrera y hay como ver una familia? Vámonos 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 Viene uno por ahí Viene uno que atrás Vámonos 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 Un ataque Vámonos ayuda maldito propulsor y su puta hay dos hay dos hay dos hay dos no había 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 él está hablando con alguien está uno por ahí con dios yo vi tres a ver a ver a ver esta es la salvación oh mano donde está tu compañero para matarlo rápido que esto es un reto pues perro quiero matarlo rápido qué reto ni qué reto no juega no más qué reto cuál es el reto para ver si nos retamos ahorita ganar la partida pues ya qué hay de premio 200 estrellas 200 estrellas un premio pequeño pero ah ya lo vi ya nada madre ya te hay que matar ahí fe hay señas fe para que vean cuidado 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 por que dispara que lo dispara lo muerto no va a hablar dile que si no sale de allá lo va a matar a la zona dile bro pero por que le dispara ahí viene la zona te vas a llorar atras 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 vente atras atras a mi gol a mi gol atrás el equipo del otro está en el cuarto en la camioneta que estoy aquí atrás sígueme, sígueme hay uno en la montaña, a la derecha en la montaña atrás tuyo a la derecha yo creo que no necesitan de dispara otro por atrás buena mano, buena oh, quedan todavía dos, yo pensé que habíamos ganado uuuy buena ya Jiu Jiu, hola mano ¿cómo estás? Michael Gamever el mío ¿qué meeting? Michael no está en directo familia Michael no está en directo por la hora, creo El hermano no Acuérdense que lo hace directo cuando el hermano lo pone a hacer directo Buenísimo Gigi Sota Ah, epa, no, la KREM está muy rota Familia Creo que regresó el tiempo Eh, patrón, gracias por esas 200 estrellotas Y Michael Bueno, vamos a dormir, yo mañana tengo que trabajar Bueno muchachos, con esas 200 estrellotas Nos despedimos Gracias a todo lo que se quedaron hasta el final del directo Gracias a Michael Gamer Aquellos que quieran seguir la página de Michael Se llama Michael Gamer, familia Así como suena, Michael Gamer Tiene 13 años, es un pro player Están jugando Así que lo que deseen pasar por allá, a dejarle un like Seguir la página, que es muy importante Porque le está empezando a hacer directo Ya pueden hacerlo, ya saben ya Michael, ¿qué hace? Estoy despierto esta hora ¿En lo chingo ha llegado? No, jugando un rato Bueno, bueno, bueno Tienes que ponerte crack Disfruta las mil estrellas Gracias Nos vemos mañana, papá Mañana hacemos directo juntos, al mediodía Dile yo, chin Me inscrime por teléfono, chin Ya, ya Dale, pega Saludos, men Jonathan Sandoval ¿Cómo estamos? Bienvenido Epa, familia Uff, le dimos durísimo Ganamos varias partidas Escuchen Vamos a recomendar Recomiendo la KRM La TAI, familia Está muy rota la TAI La verdad Muy rota Creo que va a sacar click De este directo Creo ¿Qué dicen ustedes? Patrón, ¿qué dicen ustedes? ¿Saco click de este directo? ¿De alguna jugada? Ojalá haya quedado guardado el directo Reventamos durísimo Con esa KRM Bueno, los quiero mucho Un fuerte de Bresote Un abrazote para todos Cuídense el chiquitrui Nos vemos mañana, familia